Los productores de la Alianza Campesina del Noroeste cumplen 32 años ininterrumpidos en la gestión en el fortalecimiento en el desarrollo de las empresas, por lo que realizarán un evento el día de mañana, festejando su fundación. Durante el evento se contará con la presencia de la señora gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y el director general de Acerca, Alejandro Vázquez. Acto histórico donde será la entrega de apoyo para los 1.500 campesinos, de los cuales 500 pertenecen al municipio de Cajeme. Viene Alejandro Vázquez, que es el director general de Acerca, para hacer oficial la entrega de los apoyos. Algo esperado, algunos desesperados compañeros que estaban esperando ya que se oficializara esto, ya se va a hacer. Además Castro Grijalva mencionó que gracias a estos apoyos se va a resolver la problemática que hay en el pago de transportistas que acarrean el trigo. En cuanto tengamos, y me sirve para denunciar a los compañeros transportistas, en cuanto a los productores tengan el recurso, se les va a pagar, porque tienen que pagarse, es un trabajo que hicieron, se dedican a eso, y muy honrado, muy honesto el trabajo, y necesario para nosotros los productores, lo entendemos, pero desgraciadamente no había el recurso para pagarlo. Cabe mencionar que el evento se realizará a las 10 de la mañana en conocida planta de fertilizante, ubicada en 5 de febrero y 500, con una asistencia de 1.500 productores, por lo que hacen el llamado a que asistan a las 9 de la mañana. Con imágenes de Jesús Félix, informó para las Noticias TVP, Noé Cabrales.